En un triángulo sin esquinas, los locos aprenden a vivir. Tienen la risa llena de gritos. Oculta, íntima, llena de fe. La niña abre la boca y habita un océano. Tres veces canta y desaparece. Tres veces ríe. Una locura le ciñe. Tiene la risa llena de gritos. Las palabras son insectos que comen de su cabeza. La esperanza queda mariposa. La niña abre la boca y habita un océano. La niña abre la boca y habita un océano. La niña abre la boca. La niña abre la boca y habita un océano. Gracias.